Muy buenas compañeros, antes de comenzar con este vídeo quisiera comentaros un par de cositas La primera y más importante de ellas es pediros perdón por estar alejado del canal, no haberle echado cuenta, no haber traído contenido La verdad pues que he tenido mis razones, he tenido por ejemplo un cambio de horario en el trabajo que me ha dejado muchísimo menos tiempo Pero aún así he estado trabajando en cositas para ir trayéndolas poquito a poco al canal Y la segunda cosita pues que os quería comentar o más bien pediros por favor es que os suscribáis al canal Que como podéis ver aquí en las estadísticas de mi canal podéis ver que hay más gente no suscrita viendo mis vídeos que la gente que está suscrita Ahora mismo pues somos casi 50.000 suscriptores que la verdad que no me lo creo ahora mismo Pero eso solamente es un 15%, imaginaros si fuera por ejemplo el 50% de personas suscritas Pues seríamos muchísima más gente y eso me animaría a mí, me animaría muchísimo más a traeros más contenido Pues nada compañeros ya una vez comentada este par de cositas vamos a comenzar con nuestro vídeo Muy buenas compañeros, ¿qué pasa? ¿Cómo está? Y soy López, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial En el tutorial de hoy os traigo Good Mode 9 2.1.1 traducido totalmente a español por mí La verdad pues es que llevo bastante tiempo trabajando en ciertas cositas para traerlas al canal Y esta traducción es una de ellas ¿Qué os la traigo? Pues para que la disfrutéis en vuestras consolas 3DS La verdad pues que esta aplicación trae muchísimas opciones que la mayoría pues no las entienden porque están en inglés Así que me he tomado la libertad de traducirlo a español para que lo entendáis todo He estado haciendo pues muchísimas pruebas para ver que todo funciona y la verdad que todas las opciones me han funcionado De todas formas si encontráis pues algún fallo en la traducción o alguna opción que no os funcione Decídmelo en los comentarios para poder corregirlo Como siempre pues os dejaré tanto el enlace al GitHub oficial de Good Mode 9 en la descripción de este vídeo Como el enlace a mi GitHub donde se encuentra Good Mode 9 traducido Pues nada compañeros, vamos con los requisitos de este tutorial Bien compañeros, vamos con los requisitos de este tutorial El primero y el más importante es que vuestra consola 3DS, 2DS, 3DS, etc. se encuentre liberada o hackeada como queráis llamarlo El segundo requisito es que en vuestra consola tengáis Luma en la versión 7.1 o superior Aunque yo pues os recomiendo que lo tengáis actualizado a la última versión que actualmente es la 10.3 ¿Cómo podemos saber qué versión de Luma tenemos en nuestra consola? Muy sencillo, con nuestra consola totalmente apagada dejamos pulsado el botón Select Y mientras lo mantenemos pulsado le damos un toquecito al botón de Power Y nos tendrá que salir una pequeña pantallita como esta Pues aquí simplemente nos tenemos que fijar en la parte superior Podéis ver que aquí pone Luma 3DS y justo al lado la versión de Luma que tenéis Bien, pues una vez ya comprobado la versión de Luma que tenéis Aquí simplemente le dais al botón Start y vuestra consola se reiniciará El tercer requisito, que este requisito es opcional, es utilizar un pequeño adaptador como este Para poder conectar vuestra tarjetita de memoria al PC por USB Para poder pasar los archivos de Good Mode 9 Y digo que es opcional porque también podéis pasarlo por FTP Esto ya es a elección de cada uno Y el cuarto requisito es descargar un pequeño archivito que os voy a dejar en el comentario fijado de este vídeo Que es el primer comentario que os voy a encontrar justo debajo de la descripción Veréis que hay dos enlaces, uno directo a Mega y otro directo a Google Drive Ustedes picáis en el que queráis Una vez abierto el enlace pues os abrirá una página donde simplemente le tenéis que dar a descargar Y se os descargará un pequeño archivito Ese archivito pues simplemente en vuestro PC Lo único que tenéis que hacer es abrirlo Veréis que dentro hay una carpetita Pues esa carpetita simplemente la tenéis que coger Y arrastrarla al escritorio de vuestro PC Pues nada compañeros Una vez ya con todos los requisitos Vamos a comenzar con nuestro tutorial Bien compañeros pues vamos a comenzar con nuestro tutorial Ahora pues lo que vamos a hacer Vamos a pasar todos los archivos necesarios Para tener Good Mode 9 traducido en nuestra consola a la tarjetita de memoria Aquí pues lo podemos hacer de dos maneras Podemos utilizar pues el pequeño adaptador que he mencionado antes O lo podemos hacer por FTP Esto ya es la elección de cada uno Yo voy a utilizar el adaptador Bien pues lo primero que vamos a hacer Vamos a apagar pues nuestra consola Si no lo hemos hecho ya Le doy aquí a apagar Perfecto Una vez nuestra consola apagada Pues vamos a sacar nuestra tarjetita de memoria Yo lo voy a hacer por aquí rápidamente Perfecto Aquí la tengo Y ahora pues como he dicho Pues voy a utilizar este pequeño adaptador Ahí está Para conectarla al PC Pues nada Vámonos a nuestro PC Bien compañeros Yo estoy por aquí por el PC Con mi tarjeta de memoria conectada Y ahora pues vamos a acceder a nuestra tarjetita de memoria Para ello Nos vamos a ir a este equipo Localizamos nuestra tarjetita de memoria Y nos metemos dentro de ella Perfecto Una vez hecho eso Pues vamos a abrir la carpetita que nos descargamos Al principio de este vídeo Que sería esta de aquí Y ahora pues podéis comprobar que hay aquí dos carpetitas Pues nada Estas dos carpetitas Simplemente las seleccionáis Las cogéis Y las arrastraréis dentro de vuestra tarjeta de memoria Con cuidado de no soltarlo encima de ninguna carpeta Siempre aquí donde no haya nada Soltamos Y lo más seguro Que si ya tenéis alguna versión anterior de Good Mode 9 Que os pida reemplazar Pues nada Aquí simplemente le damos a reemplazar los archivos En el destino Y como podéis ver Se copia súper rápido Porque son unos archivos muy pequeños Pues bien Ya una vez copiados los archivos Ya podemos cerrarlo todo Nos vamos a este equipo Botón derecho encima De nuestra tarjetita de memoria Y le damos a expulsar Perfecto Cerramos por aquí Y ahora vámonos a nuestra Nintendo Bien compañeros Pues ya estoy por aquí de vuelta por mi Nintendo Ahora pues es el momento de introducir Pues nuestra tarjetita de memoria Y comprobar pues que ya tenemos Good Mode 9 Totalmente traducido En nuestra consola Ahí lo tenemos Perfecto Bien Ahora pues los usuarios Pues que hayan pasado Pues los archivos por FTP Tienen que apagar su consola Para acceder a Good Mode 9 ¿Cómo accedemos a Good Mode 9? Muy sencillo Dejamos pulsado nuestro botón Start Con la consola totalmente apagada Y le damos un toquecito Al botón de Power Mientras Estamos pues presionando el botón Start Y como podéis ver Pues aquí os aparece Voy a subirle el brillo Que es con el botón de volumen Y ya podéis comprobar Que lo tenéis totalmente traducido A español Tenéis pues tanto traducido Como Good Mode 9 Como los scripts que trae Que es GM9 Mega Script Y Nanmanager Vamos a meternos en alguno de ellos Para que lo veáis Aquí podéis ver Opciones de vaca Opciones de restaurar Transferirse de Renan Opciones de Hacks Etcétera Como podéis ver Pues está todo Totalmente traducido A español Para pues que entendáis Todas las opciones Que hay aquí disponibles Pues nada Ya esto de aquí Pues ya es plan De que ustedes Os pongáis a trastearlo Y a virar Todas las opciones Que pues La verdad que son Muchas Y nada compañeros Pues hasta aquí sería El video tutorial De hoy Espero pues que os haya gustado Que le deis un fuerte like A este video Que lo compartáis Con todo el mundo Para que vean Esta maravilla Traducida a español Y deciros Desde aquí Pues que se acercan Más cositas Como esta Por el canal Aunque ya habréis visto Alguna en el video Pues nada compañeros Un fuerte abrazo Para todos Muchísimas gracias Por estar ahí Y deciros Que nos vemos En el próximo video Adiós Adiós